Abre los ojos, despierta, Link. En un reino en el que las leyendas han pasado a la historia y los mitos se han convertido en realidades, un joven Link despierta con una extraña piedra Sheikah en una sala que desconoce, desorientado por no saber ni quién es ni qué hace en ese lugar. Así comienza The Legend of Zelda Breath of the Wild con una declaración de intenciones de que nos espera delante de nosotros un nuevo mundo que descubrir y del que hemos perdido todo recuerdo. Saliendo de la cámara sellada nos encontramos con un anciano que ocultaba su identidad hasta que, llegado el momento, desvela que es el mismísimo rey Roham, el último monarca de Hyrule y padre de la desaparecida Zelda. Hablando con su espíritu descubrimos que esa gran bestia que rodea el castillo del reino es el gran cataclismo Ganon, el verdugo que asoló todo Hyrule y que acabó con la vida del monarca hace 100 años. Roham nos explica que Ganon no solo es una leyenda pasada, sino que es una historia viva que se transmite generación tras generación. Llegando a sus oídos una peligrosa profecía que alegaba que esta gran calamidad estaría de regreso, el rey de Hyrule procede a desenterrar máquinas que nunca había llegado a imaginar que fuesen reales, pero que, verdaderamente, existieron. Atendiendo a lo sucedido milenios atrás, Roham plantea un plan idéntico para hacer frente a Ganon. Por una parte, tendría a las bestias divinas siendo comandadas con sus propios elegidos, todos los guardianes listos para hacer frente a la calamidad, un héroe con el poder de utilizar la espada maestra y una princesa perteneciente a la familia real de Hyrule. Sin embargo, todo esto falla cuando Ganon aparece y domina toda la maquinaria antigua que se había preparado para su regreso. Este hecho produce que todos los habitantes del castillo de Hyrule perdiesen la vida junto a los elegidos. El reino acabó con graves consecuencias y nosotros estuvimos a punto de perecer de no ser por la ayuda de la princesa Zelda que se enfrentaría sola a la calamidad Ganon. Desesperado, Roham suplica a Lin que haga frente a esta amenaza y salve no solo al reino de Hyrule, sino también a su hija. Por ello, el rey de Hyrule nos aconseja ir a Kakariko, una pequeña aldea que se encontraba al este de nuestro despertar. A partir de aquí tenemos dos opciones. Por una parte, ir directamente a por Ganon, lo cual sería una grandísima temeridad. Y por otra, ir a Kakariko, donde nos espera la anciana Impa, la cual nos explica la leyenda de la familia real de Hyrule. En resumen, la historia que nos cuenta subraya lo que Roham nos explicó detallando que el ciclo de Ganon es una leyenda que se repite constantemente hasta que el héroe y la princesa de su respectivo momento consiguen derrotarle. Milenios atrás y en una época de bonanza cultural como tecnológica, se creó una maquinaria destinada a hacer frente al cataclismo y así derrotarlo con mayor facilidad. Pero claro, tal y como hemos explicado, todo esto cambió con el último resurgimiento de Ganon. Ahora es Impa la que nos invita a liberar las bestias divinas señalando nuestra piedra Sheikah donde se encuentran. Este artefacto que nosotros llevamos sin ningún tipo de cuestionamiento perteneció a Zelda en el pasado hasta que esta nos lo cedió para que nos ayudase en nuestra cruzada. Para mejorar este artefacto deberíamos ir al laboratorio de Atelia donde Prunia, la hermana mayor de Impa y Simon nos ayudan a mejorar sus funciones. Si ahora mismo os estoy rayando respecto a por qué es tan joven Prunia y por qué es la hermana mayor de Impa cuando esta es muchísimo más anciana, me gustaría deciros que esto se debe a los experimentos que estuvo haciendo antes del despertar de Link que hicieron que no solo rejuveneciese unos pocos años, sino que llegase a tener seis añitos, ni más ni menos. A partir de este punto podemos dirigirnos a cuatro posiciones diferentes teniendo una libertad total de elección. En nuestro caso nos dirigimos primero a la región Zora guiados por Sidon, el príncipe de esta tribu y hermano de Mipha. Allí el rey Dorfán, padre de la difunta elegida, nos encomienda la misión de liberar a Barruta, pues esta bestia divina estaba a punto de destruir el embalse oriental con unas consecuencias irreparables para toda la región. Para conseguir aplacar a la bestia divina debíamos conseguir flechas eléctricas disponibles únicamente en la cima de la región de los Zora y custodiadas por un temible Centaleón. Derrotado a este oponente finalmente nos enfrentamos a Barruta junto a Sidon para poder acceder a su interior donde nos encontraríamos con la primera personificación de la calamidad Ganon que tomaría forma como la ira del agua. Esta forma como otras tantas habían sido capaces de derrotar a cada uno de los elegidos y en este caso la ira del agua fue capaz de matar a Mipha. Al acabar con este monstruo conseguimos liberar no solo a Barruta sino también al espíritu de Mipha la cual deja entrever un vínculo muy especial entre Link y ella. Por su parte la raza Zora ahora se encuentra en deuda con nosotros y Sidon así lo transmite. Ahora el próximo destino sería el gran y amplio desierto Gerudo donde la bestia Vanavoris está provocando muchísimos problemas. Para poder entrar dentro de la ciudadela necesitaríamos parecer una mujer ya que la tribu de las Gerudo únicamente se encuentran comandadas por este género descartando la presencia de cualquier varón. Así haciéndonos pasar por una Gerudo conseguimos conversar con Riju la descendiente de la elegida Urbosa. Esta nos encomienda liberar a la bestia divina de su desierto pero para hacerlo debíamos superar los temibles rayos que esta emitía. Y la solución pasaba por hacerse con el casco del trueno que servía como un pararrayos. Pero para conseguirlo debíamos adentrarnos en la guarida del clan Giga un grupo de ladrones que antaño formaron parte de la familia real de Hyrule y que a fin de cuentas eran sheikas radicales. Derrotado al maestro Kog líder de los Giga conseguimos finalmente este casco y nos enfrentamos a Vanavoris junto a Riju. Dentro de la bestia nos enfrentamos a la ira del rayo que antaño asesinó a la elegida. Y al liberar a la bestia divina conseguimos despertar al espíritu de Urbosa. Dirigiéndonos a la temible montaña de la muerte nos encontramos con la tribu de los Goron cuyo elegido fue en el pasado Daruk y cuya bestia divina estaba realizando estragos en el lugar. Buscando liberar a Barrudania nos topamos con Yunobu el descendiente del elegido Goron y aunque este pequeño pero gran chaval nos puede generar algún que otro quebradero de cabeza. Finalmente con su ayuda conseguimos entrar dentro de Barrudania. Al igual que con los otros elegidos Daruk pereció frente a la ira del fuego y ahora nuestra tarea se centra en derrotar esta ramificación de Ganon. Una vez destruida conseguimos liberar a Barrudania y que el espíritu de Daruk la comande para atacar a la calamidad cuando nosotros diésemos la orden. Ya solo queda una tribu por visitar, la de los Orni la cual estaba teniendo problemas con la bestia divina Bahmedo que antaño fue dominada por el elegido Rebale. En el poblado Orni conoceremos a Teba descendiente del elegido alado que nos pondrá a prueba como auténticos arqueros. Superado su desafío lucharemos juntos contra Bahmedo hasta entrar dentro de la bestia divina y liberarla de la ira del viento que la manipulaba. Así Rebale vuelve a comandar a su bestia y nos agradece por primera vez lo que hemos hecho por él aunque sí que es cierto que lo hace con cierto tono un poco irónico. Cabe destacar que todos los elegidos nos entregan sus poderes más llamativos cuando conseguimos liberarlos para así hacer frente a Ganon con mayor facilidad más allá de las bestias divinas que controlasen. Y aunque Breath of the Wild esconde muchos misterios y secretos que os recomiendo investigar por vuestros propios medios además de recuerdos sumamente interesantes que permiten conocer de mejor manera a sus elegidos es ahora cuando podemos ir directamente al castillo de Hyrule y enfrentarnos a la calamidad Ganon. Entre estos misterios os destacaría la obtención de la espada maestra que sólo se puede obtener cuando Link posea la suficiente fuerza y voluntad para ser merecedor de ella. En un pasado él fue su maestro pero habiendo perdido sus recuerdos y su característica vitalidad queda pendiente saber si podrá recuperarla por sus propios medios. Dentro de la ciudadela vemos como Zelda ya no podía retener durante más tiempo a Ganon y esta temible calamidad consigue liberarse del poder de la princesa. Enfrentándonos directamente contra este antagonista todos los elegidos utilizan los poderes de sus bestias divinas para debilitarle y así facilitar nuestra lucha. Y aunque al principio pudiese parecer que habríamos derrotado a un Ganon que se había fusionado con la tecnología Sheikah esta sólo era la primera personificación de su poder porque tras este enfrentamiento nos esperaba su verdadero ser como la bestia de las tinieblas. Zelda entonces nos confiere el arco de luz con el que podríamos poner fin a la larga trayectoria de este villano y frente a esta gran bestia la princesa de Hyrule aparece y derrota con su poder a la maldad que había asolado a todo su reino, a toda su familia y a todos sus amigos. Durante todo este tiempo nunca he dejado de vigilar tus pasos. He sido testigo de todas tus batallas y también de los retos que has superado. Por eso nunca he perdido la fe en ti. Sabía que serías capaz de vencer a Ganon de una vez por todas. Gracias, Link. Héroe de Hyrule. Dime... ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Sí. Gracias por ver el video